La licenciada en psicología de Cirebidema 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 Entonces, este es el tipo de acompañamiento a trabajadores sociales y psicólogos, son los que trabajan en cada una de las dependencias, hay un equipo armado para cada una. En Posada funciona un call center, donde se reciben llamadas las 24 horas del día, los 365 días del año, las tres dependencias funcionan en constante rotación de profesionales y lo que se realiza es el acompañamiento a las víctimas. Las víctimas pueden venir a consultar para asesorarse sobre su situación particular, ya sea una situación de violencia o si es para una persona que conocen. Y si quieren hacer una denuncia, se realiza el acompañamiento a erradicar la denuncia, luego asesorar todos los pasos legales y realizar la contención adecuada necesaria para ese momento. Es una asistencia importante, necesaria. Totalmente, sí. Hacía falta que se cree ese espacio justamente para contener, a vida cuenta, la cantidad de casos de violencia que tenemos, algunos reconocidos mediáticamente. Exactamente, y muy naturalizados también. Entonces, es importante que la gente empiece a concientizarse, es parte de la campaña, digamos, que han iniciado, que la gente empiece a concientizarse de que puede, digamos, participar activamente en cortar con las situaciones de violencia, por eso la campaña se llama Yo Corto con las violencias, desde el lugar, desde donde se encuentre. La línea 137 funciona como una institución, pero además de esta institución, hay un montón de otras instituciones que ya, digamos, públicas, que tengan que ver con, digamos, que tienen intervención y que colaboran también con la línea 137, y por supuesto el trabajo con la policía es fundamental. Bueno, Yo Corto la violencia, es el eslogan de esta campaña que contiene, por ejemplo, distintos spots que están siendo circulados a través de las redes sociales, en YouTube, a través de los WhatsApp. Nosotros hicimos una edición para poder compartir el trabajo que están desplegando desde la línea 137, que grafican, por ejemplo, algunas de las situaciones de violencia más comunes que tenemos en el ámbito social. Vamos a compartirlo. Le daré de comer ahora. ¿Quién te manda mensaje hasta ahora? Nadie. ¿Quién es? ¿Me podés decir quién es? A ver tu celular, dame tu celular. En el mundo, situaciones como esta se dan a diario y a cada instante. Si decidís callar, sos cómplice. Yo corto. Yo también corto. Nosotros también cortamos. Bueno, yo corto la violencia. Escenas que suceden, mucho más graves incluso. Claro, clarifican un poco que no tiene tanto que ver con el tipo de violencia que se ejerza, sino que los motivos pueden ser cualquiera, cualquier cosa. Cualquier cosa que suceda en un desarrollo, digamos, de un hogar violento, pasa a tener consecuencias, ya sea de violencia física, de violencia verbal o algún otro tipo de agresión, digamos, en las cuales los miembros de la familia se ven, digamos, o se sienten agredidos y en algunos casos necesitan contención. En el caso de la línea 137, es un programa que se encarga de asistir a las víctimas acompañando, digamos, y también asesorando en el momento, en la emergencia y en la urgencia. A diferencia de quizás otros programas que es donde la víctima sí o sí necesariamente tiene que acercarse al lugar. En este caso, digamos, la línea 137, siempre un trabajador social y un psicólogo, van al domicilio y en el caso, digamos, y contienen a las víctimas. Solo se trabaja con las víctimas, ¿sí? Entonces, y en ese caso se acompaña a hacer la denuncia, en el caso de que la persona lo desee realizar y, bueno, se hacen los trámites judiciales en el juzgado. Una persona de Monte Carlo que está atravesando una situación de violencia, ¿puede llamar a la línea 137? Puede llamar a la línea 137, la línea 137 es gratuita, solo que la van a tener en la ciudad de Posadas, porque está centralizado el call center allá, pero de todas maneras la llamada va a ser remitida al Dorado, digamos, desde la cual se va a tomar intervención, pero en este caso, digamos, el radio de acción tendría que ver en todo caso los límites que tienen, porque estaría más acoplado, digamos, alrededor de la ciudad del Dorado, digamos. Pero puede ir a consultar. No se dejará de atender, a eso me refiero. No, puede, o sea, quizás no en la emergencia y en la urgencia de la asistencia inmediata de los profesionales, pero una persona, si siente que necesita acompañamiento, porque los trámites judiciales son demasiado engorrosos para realizarlo solo, por toda la angustia que genera la misma situación traumática de violencia, y que seguramente no debe ser las primeras veces que lo ocurren, pues suelen ser reiterados, entonces sí se puede acercar a nuestra dependencia, digamos, en el Dorado. Entonces, todos apoyamos esta campaña de la línea 137, Yo corto la violencia. Si te querés sacar una foto y enviarnos para nuestra sesión Facebook, así como la que estuvimos mostrando hace minutos, cortando la violencia, un hecho simbólico, bueno, con gusto lo vamos a recibir. Gracias, decir eso. Sí, de nada. Vos cortás la violencia también. Yo corto también. Muy bien.